Desde el APBA proyectamos una industria como pieza fundamental de la cultura material. Una industria que enfrenta los desafíos sociales y medioambientales a través de la co-creación con seres vivos, reconociendo y valorando las fuentes naturales y antrópicas de origen honesto y distribuidas de manera local para entregar autonomía a los territorios y sus comunidades. Proyectamos un futuro donde la industria de la biofabricación desarrolla biomateriales que se expresan bajo las lógicas de funcionamiento y eficiencia de la misma naturaleza, siguiendo directrices de diseño integrado y consciente. Biomateriales que serán reflejos de un mercado que no busca una estandarización visual, sino que apuesta por diferencias y singularidades de una paleta de materiales heterogéneas, diversas, como la misma naturaleza, que apuesta por procesos limpios y que aprovechan y fluyen de manera cíclica sus desechos bajo una mirada muy atenta de los consumidores que son conscientes e informados. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video